Muy bien amigos de noticias con sentido Fíjense, a ver, estamos con la expectativa del día de hoy Hoy inicia un gran programa, un gran programa con grandes expectativas Con gran producción, con gran profesionalismo de la radio Con gente experta de ya de muchos años Que ha llevado la producción en dirección de diferentes estaciones de radio De producción televisiva también Bueno pues quiero darle la más cordial bienvenida Pues a nuestro productor, David Magallón Gracias Paquito, gracias por esa bienvenida Bienvenido a este espacio de noticias con sentido Tú que siempre has estado apoyándonos incondicionalmente del otro lado De este cristal, de esta pecera que nosotros así le llamamos radiofónicamente Agradecemos que estés con nosotros Y desearte todo lo mejor en un nuevo proyecto En un nuevo proyecto que inicias Nos quieres platicar de este gran proyecto que tienes Pues ya, hoy sale al aire Hoy, en unas horas ya A las 10 de la noche, Paquito Exactamente con este programa que se llama En Directo Donde va a poder la gente disfrutar de conciertos, de entrevistas De momentos íntimos con los artistas Que eso es la parte fundamental No el chisme ¿Qué se va a hablar en esto? Por decirte, platicarnos por qué grabaron una canción Fíjate que ahorita por decirte Que estamos escuchando a Camila Cantando algunas canciones que grabó por decirte Por ahí Calimba Que grabó Talía Que vamos a escuchar ahorita por ahí un poquito de esa canción Este, nos cuentan Cómo fue la grabación de esa canción Por qué se dio Por decir, esta canción que grabó Talía Nos va a explicar Que ya la había grabado otro artista Pero que la compañía a final de cuentas Ya no quisieron lanzarlo Se quedó esa canción grabada Y de repente se la dan a Talía Este, vamos a conocer Ese tipo de cosas que muchas veces ni nos enteramos Escuchar un poquito también de la sensibilidad Que tiene un artista De cómo vive fuera de un escenario Platicarnos cómo ha sido todo el proceso Porque mucha gente podría pensar que Pues tienen tanto dinero y tanto éxito Sí Pero también sufren, ¿no? También pasan momentos tristes También lloran, ¿no? Sí, son seres humanos, ¿no? Son como tú y como yo Que pueden perder hasta incluso un familiar Claro Cómo se sienten La pérdida de alguien O también de los triunfos, ¿no? De las alegrías Sí, exactamente Entonces toda esta parte la vamos a poder escuchar y descubrir Todas las noches de los miércoles a las 10 de la noche En este programa en directo Donde Alberto Viesca y tu servidor David Magallón Pues vamos a tener cada miércoles un artista especial Este miércoles iniciamos con Camila Abrimos hablando de su nuevo disco Tendremos la próxima semana Enrique Iglesias O sea, Artistas de Talla Artistas de Talla Viene también Alex Sinte Que hace unos días dio una conferencia de prensa La semana pasada, el viernes Hablando de su nuevo disco también Tendremos a... Por si te pare el mes patro Tendremos la oportunidad de platicar con Alejandro Fernández No sé si sabías que hizo doblaje también en Mi Villano Favorito 2 Por ahí tengo una entrevista con él donde nos platica de ello Todo este tipo de cosas Sí, sí, sí Va a ser un... Fíjate que es un espacio muy íntimo Y un espacio donde la gente va a poder también Cantar esos grandes éxitos de los artistas favoritos Un Alejandro Sanz Un Miguel Bosé De la talla internacional Tendremos por el site a Britney Spears Imagínate platicando Britney Spears Aquí en los micrófonos del Radio Nahuac Tendremos por ahí a una Lady Gaga A un... Este... Bruno Mars Que viene a México Digo Hay muchísimo Dedicar a la cantada para estar ahí en directo Sí, ¿no? En algún momento seguramente Paquito ya también cantando A lo mejor No sé, Pop o Ranchero No sé qué vayas a lanzar Paquito Pues este... Pues ahí propongan Que empiecen a llamar, ¿no? Para ver qué Empiecen a producir también Mi David Eso, yo creo que esa es la parte diferente Y la parte importante que van a... Vamos a poder compartir aquí a través de Radio Nahuac Desde hoy, miércoles, iniciamos Fíjate que para mí es... Pues un orgullo poder estar aquí en Radio Nahuac Sí Y aparte, el día de ayer cumplí dos años ya de estar aquí en Radio Nahuac Y fíjate con qué lo recibo, ¿no? Con iniciar un programa en Radio Nahuac Este día, martes 2 de julio Ahí está uno de tus regalos Exacto Y que te has esforzado porque sabemos, sabemos de tu historia profesional y que eres un gran profesional de la radio y también de la televisión, etcétera Que has estado incluso hasta en doblajes, ¿no? Sí, sí, sí Has estado doblando algunos personajes de caricaturas, ¿no? No, no queremos hacer nada porque, Paquito, en este momento no está cerebro Ah, no está cerebro No está funcionando el cerebro ¿Cuál cerebro, no? ¿Cuál es el perro? Sí, tío Ahora ya no es el tío Scooby, ahora es el tío Paco Ándale No, pues bienvenido, muy bien Te deseamos todo lo mejor en este gran espacio, que es en directo, todos los miércoles ¿Va a ser una hora? Una hora, diez de la noche Ajá A once ¿Para qué antes de dormir, no, Paquito? Sí, fíjate que sí, es un buen horario, ¿no? En miércoles, a la mitad, ya me lo imaginé, es así como que muy rico, a veces hasta como medio romántico, de tertulia, de que la vas a pasar rico, incluso hasta estando con tus amigos y escucharlo, ¿no? Claro, claro, fíjate, imagínate, vamos a poner, si me permites, Paquito, un poquito de Camila para que veas más o menos lo que van a tener esta noche. Va, perfecto. De volverte a amar Esa es la canción que te digo que grabó tal día, cuando me digas, Paquito. No, y esto es lo que vamos a estar escuchando, qué gran sensibilidad, ¿no? De Camila, hombre, me transportó, me transportó, y eso depende también de cada persona. Sí, exacto, Mario Dom, la verdad es un maestro, es como Alex Intec también, fíjate que tienen una forma de escribir, una forma de producir increíble, y te hacen sentir una emoción cuando estás cerca de ellos, cuando los escuchas hablar, y más ahora, pues también escucharlos cantar, ¿no? Pero si te gusta lo que estamos escuchando, esa es la canción que te comentaba que había grabado ya Talía, y que nos va a explicar, este, Mario Dom, por qué se la dio a Talía y todo ese tipo de cosas, ¿no? Esta noche, no se lo pierdan, 10 de la noche, aquí en Radio Anáhuac, de veras va a ser un momento muy íntimo. Camila, Camila con David Magallón. Eso, ¿eh? No, 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 vamos a estar ahí muy al pendiente, muy pendiente de este nuevo programa en directo, miércoles a las 10 de la noche, amigos de Noticias con Sentido, no se lo pueden perder, ¿no? Pues todo lo mejor, mi David, y ya sabes que este espacio queda abierto para ti, para que nos invites y que nos recuerdes cada miércoles que en la noche va a haber algo, algo muy importante para sus oídos. Muchísimas gracias, Paco, de verdad te lo agradezco mucho y los esperamos esta noche. Claro que sí, mi David Magallón, que también es productor de aquí de Noticias con Sentido. Muchas gracias, Paco. Un abrazo, un abrazo para ti y tu gran equipo, David Magallón. Y bueno, pues, seguimos aquí en Noticias con Sentido.